Nueve años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Hospital Nacional de Jalapa está en apresto para recibir a pacientes con dengue, debido a que el sistema hospitalario ha colapsado en algunos lugares, así lo dijo la doctora Michelle Mills, directora de Dicho Nosocomio. Bueno, realmente el Hospital Nacional de Jalapa está preparado para recibir todos los pacientes de dengue. Realmente, bueno, hemos tenido muchos casos con infecciones virales. Ahorita, pues, es una de las causas primeras de morbilidad que estamos atendiendo. Sin embargo, el dengue, pues, no todos los casos deben de estar hospitalizados. Se hospitalizan pacientes con dengue cuando ya tienen algún signo o síntoma de alarma, ¿verdad? Esto quiere decir que son pacientes que no responden a los cuadros febriles, que se deshidratan mucho, que la vía oral ya no es suficiente para poderlos hidratar. Inician con dolores musculares muy intensos, dolor abdominal ya como tal, ¿verdad? Y pueden, a veces, aparecer con moretones o ciertos indicios de sangrado. Entonces, todos esos pacientes que ya tienen algún signo que nosotros le llamamos de alarma, son los casos que ameritan hospitalización. El resto de casos, pues, se miran acá y ya cada familia o cada persona puede llevar su caso ambulatoriamente. Nosotros, pues, en este momento, como tal, no hemos trasladado pacientes con dengue a otra institución de mayor resolución. Sin embargo, a nivel nacional, sabemos que ha sido un auge de esta enfermedad viral. Y sí hemos recibido solicitudes de otros hospitales para poder recibir pacientes con dengue, ¿verdad? Para que sean tratados aquí en el Hospital Nacional, debido a que los servicios de salud, pues, sean sobresaturados, ¿verdad? Nosotros, pues, en el área que es de pediatría, manejamos alrededor de un 170% de índice ocupacional. Eso quiere decir que estamos siempre sobre nuestra capacidad, ¿verdad? Porque sí hemos tenido bastantes pacientes que nos han consultado y que han ameritado ingreso. Pero, sin embargo, a pesar de eso, pues, tratamos de hacer todas las gestiones para seguir manteniendo el abastecimiento en niveles aceptables y que podamos seguir prestando una atención de calidad y, sobre todo, oportuna, ¿verdad? Para evitar que se vayan complicando. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net